Ay, mi amor, qué bonito. ¿Te gustó? Es precioso. Ven, vamos a encargarse aquí. Ay, mi amor, no entiendo. Si mañana nos venimos a casar aquí, ¿qué venimos a hacer ahorita? Es que te quise traer para hacerte una promesa de amor, Marisa. Pero mañana, ¿no? No, 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 es que esta es una promesa íntima y personal y quería estar solo contigo frente a Dios y sin invitados ni nada para prometerte a ti y a Él que ahora que empieza el nuevo milenio prometo solemnemente que voy a dedicar cada segundo de mi vida a hacerte feliz y prometo que te voy a amar siempre, siempre y que nunca, mi amor, nunca te voy a fallar. Yo también te amo y te amaré siempre. Yo tampoco te voy a fallar. Marisa. Marisa.